Bueno, te comento un poquito cómo fue a las 2 de la mañana aproximadamente. Bueno, me llama gente del central de alarma que tenemos en el monitoreo en el super, que bueno, que habían roto un vidrio y que habían entrado al lugar. ¿El super que está ubicado dónde? Que está acá en Bairó y Santa Fe, en la bomba norte sería. Así que bueno, me levanto, me llego hasta el lugar, bueno ya estaban los móviles policiales y la gente de seguridad. Y bueno, sí, obviamente contratamos que habían roto un vidrio de la puerta de salida, dos jovencitos de corta edad, entraron y pasaron, fueron a las cajas buscando un par de cosas, pero enseguida fue menos de 30 segundos, porque después lo fuimos a ver por las cámaras que tenemos nosotros en el super. Y bueno, un vecino escuchó el ruido y cuando salió afuera, vio que salían corriendo y llamó a la policía, la policía llegó, se vino al lugar, entonces el vecino le dijo que salían corriendo para el lado de la ruta 9, así que el policía lo siguió hasta que nos encontró, encontró a uno de los dos. Y bueno, lo agarró, le sacó, creo que sacaron unos chocolates, unos turrón, unas cosas así que hay arriba de la caja. ¿Y en las cajas no había plata? No, en las cajas nunca quedaban plata, a la noche en ningún super quedaba plata, así que bueno, los agarró, el chico después vino el policía, nos dijo que lo tenían detenido, y bueno, fueron última detalle, más de todo la rotura del vidrio. ¿Después está el vidrio? No, no tengo ni idea, ahora llame al vidriero que venga y repongo el vidrio, y después veremos, pero es más de todo el inconveniente, más que lo que han sacado. Realmente una travesura de chicos que realmente es muy cara, ¿no? Y sí, sí, porque termina molestando, aparte molesta a todo el vecindario, porque cuando pasa algo así, suena la alarma, molesta a los vecinos, y bueno, pero por suerte la policía, me dijo el policía que estuvo hablando yo anoche, que por suerte estaba cerca, entonces se llegó enseguida y lo alcanzó, creo que no sé, cerca de la ruta, o para el lado de la villa. Y bueno, ahora me dijo, no es mucho, son menores, como que lo van a retirar enseguida, pero bueno, por suerte fue todo rápido y sin mayores problemas.